Hace unos pocos días tuve la suerte de que Bandai Namcom me invitase a sus oficinas en Madrid para probar uno de sus próximos lanzamientos que saldrá el mes que viene. En octubre hablo de Unknown 9 Awakening, un título que no solo va a ser un videojuego, sino que va a ser un gran producto transmedia. Lo que nos importa y de lo que vengo a hablaros aquí, por supuesto, es el videojuego, pero debéis saber que en el futuro llegarán otra serie de productos dentro de diferentes medios como cómics, podcasts, novelas y todo tipo de cositas. Así que parece ser que se trata de un universo bastante inmenso y con mucha narrativa de fondo, pero como digo, hoy estamos aquí para hablar de Unknown 9 Awakening, lo que viene siendo el videojuego que, como digo, saldrá a la venta el próximo mes de octubre. Gente, ¿qué tal es? Ya os voy adelantando que me parece una propuesta con potencial, una propuesta a nivel mecánico bastante interesante, pero también tengo que adelantaros que es un juego que me ha dejado un poco frío en muchos apartados, sobre todo en el apartado técnico, y que siento desde ya que el juego va un poquito apurado para llegar al lanzamiento tan pulido como debería. Así que dejadme que os cuente en este video mis impresiones de Unknown 9 Awakening. ¿Qué pasa gente? Bienvenidos a un nuevo video. Y sí, como os decía en la intro, tuve la suerte de estar en las oficinas de Bandai Manco hace unos cuantos días, probando Unknown 9 Awakening, y quiero contaros en este video un poquito qué es lo que me ha parecido. Ya os comentaba previamente que esto no va a ser solo un videojuego, que el proyecto va mucho más allá, se ve que hay un universo completamente inmenso ya escrito, como digo, va a haber una trilogía de novelas, va a haber una serie de podcast, va a haber cómics, va a haber webseries y todo tipo de productos, entonces está claro que las personas que están detrás de este proyecto han querido escribir una gran historia. Por lo tanto, ya os adelanto una de las primeras cositas acerca de Unknown 9 Awakening, del videojuego, y es que la carga narrativa, la importancia que se le da a la historia, al desarrollo de personajes y a todos los elementos que conforman la narrativa como tal, va a ser algo fundamental dentro de Unknown 9 Awakening. Por lo que pude probar, y para que nos hagamos una idea, estamos ante un corte de juego AA, donde sí, se fomenta mucho, como digo, la evolución de los personajes y su narrativa, que me ha podido recordar a juegos como Banishers, más recientemente, o a juegos como a Plague Tale, ¿no? Tiene un poquito este corte, tiene un poquito esta tonalidad de un poquito de drama, pero también un poquito de fantasía en muchos aspectos, ¿no? Porque lo tiene, ya os lo adelanto. ¿Y qué os puedo contar un poquito acerca de Unknown 9 Awakening? Bueno, os puedo contar muy poca cosa, sinceramente, acerca de la historia, ya que lo que pudimos jugar era ya empezado el juego, básicamente el inicio, pero después del prólogo, en el que nos poníamos ya en la piel de Haruna, la protagonista, en esta ocasión, y la particularidad de Haruna es que tiene una especie de habilidad para moverse entre dos dimensiones, una segunda especie de dimensión paralela, llamada Default, la cual nos permite, de alguna forma, como separar nuestro alma o nuestro ente no corpóreo de nuestro propio cuerpo, paralizando de alguna forma el tiempo, e incluso, como digo, desplazándonos sin ser vistos con esta parte etérea de nuestro cuerpo. Es una mecánica que está bastante guay, que nos permite hacer muchísimas cosas que ahora os explicaré, ¿no? La cosa aquí es que hay una especie de sociedad secreta, conocida como los Unknown 9, que, bueno, pues básicamente son como los guardianes de todo el conocimiento, es como una especie de Illuminatis, vamos a dejarlo así, y por otro lado hay una serie de sociedades también secretas que están un poquito en contra o que quieren hallar el mismo poder que los Unknown 9, como por ejemplo la Leap Gear Society, que también es una especie de sociedad que intenta hallar todos los conocimientos que están en posesión de los Unknown 9 para darlos a conocer al mundo y llevar al mundo a una especie de nueva edad dorada. Bueno, hay toda una trama aquí detrás, y como digo, con lo que pudimos jugar no es como que yo pueda explicaros demasiado, desgraciadamente me enteré de lo justo y de lo necesario, ¿vale? En la horita y poco que pude jugar a Unknown 9 Awakening, ¿vale? Y bueno, pues en este caso tenemos a Haruna, que tiene una serie, como digo, de habilidades especiales, que son la mecánica principal de juego. Estamos ante un juego en tercera persona, que podríamos definir como un juego de acción, exploración en tercera persona, como digo, a mí me ha podido recordar, salvando mucho las distancias a Vanishers o a The Plague Tale, y bueno, pues la verdad es que la mecánica principal, y aquí es donde creo que está el mayor fuerte de Unknown 9, es una que es muy interesante, sobre todo porque el juego también tiene su tipo de árbol de habilidades, donde poco a poco, según vayamos progresando y adquiriendo experiencia, vamos a poder conseguir más habilidades que nos permiten hacer virguerías de todo tipo, y eso la verdad que mola bastante, porque al principio te sientes un poco perdido, pero poco a poco le vas pillando el truco y vas viendo que sí, que hay mucha potencia a nivel mecánico y a nivel jugable. Se dan esas secuencias en las que tenemos un escenario repleto de enemigos, y a petición del jugador podemos elegir afrontarlas, o bien reventando a todos los enemigos del escenario, o bien con sigilo, o bien intentando pasar desapercibidos, o bien atacándoles por la espalda sin ser vistos, ya sabéis, lo típico en este tipo de juegos, ¿no? Pero, como digo, la movida aquí está precisamente en la habilidad de Haruna de, de alguna forma, trasladarse a esta otra dimensión paralela para no ser vista, ponerte detrás de un enemigo y atacarle directamente a su ente para dejarle noqueado, o incluso, y esto es lo más guapo, poseer a otros enemigos para poder controlarles durante un periodo limitado de tiempo. Por ejemplo, si poseemos a un enemigo que lleva un arma de fuego, lo que podemos hacer es disparar a otro enemigo más. Lo que mola aquí es que cuando vayamos progresando vamos a poder ir poseyendo a más personas cada vez, entonces podemos crear como una especie de efecto en cadena entre unos y otros que acaba por molar muchísimo. Por ejemplo, podemos poner a un enemigo que dispare a un barril que está cerca de otro enemigo, a ese otro enemigo podemos poseerle para que le dé un mazazo a otro enemigo más, y todo esto quedándonos escondidos en la hierba alta sin ser vistos. Entonces, sí que se dan situaciones como efectos dominos en cadena, que me ha podido recordar también un poco a Dishonored en cierta medida, que están muy guapos, y aquí es donde veo el potencial. Creo que a nivel de gameplay y a nivel de posibilidades para el jugador, para poder progresar en diferentes zonas, se puede hacer algo muy entretenido. Y cuando no estamos en combate, el progreso me ha podido recordar un poco, digamos Uncharted, salvando mucho las distancias, esa exploración en la que vas pasando por los tejados de diferentes edificios, escalando por diferentes resquicios, por zonas con hierbas, con hiedras y este tipo de situaciones, y la verdad que, oye, bastante bien. Un sistema de combate que es relativamente simple, en el que podemos golpear y dar puñetazos débiles si pulsamos una vez el R1 o el RB, o dar puñetazos fuertes si lo mantenemos pulsado. Y ya está, no es mucho más lo que puedo contaros acerca de lo que pude probar, pude llegar incluso hasta una batalla contra una especie de jefe que se ponía bastante interesante que hasta cierto punto tenía su componente puzzle para poder vencerlo. Y lo cierto es que, oye, funcional, está guay y demás. Pero, y aquí sí tengo que dar peros, tiene cositas que todavía no me convencen. El juego técnicamente deja bastante que desear. Es un juego que técnicamente recuerda muchísimo a la época de PlayStation 3 y Xbox 360. Y no es una exageración, lo vais a estar viendo por vosotros mismos. Sí, hombre, pues mejor iluminación y algunos acabados y tal, pero se notan las animaciones, se notan algunos detalles del entorno, en algunas texturas, que se trata de un juego que no tiene un presupuesto demasiado alto. Y esto es una cosa que, bueno, ya dependiendo del tipo de jugador que seas, te puede echar un poquito para atrás o no. También he notado que el gameplay como tal no es el más pulido del mundo, puesto que estamos ante un tipo de gameplay de un juego una vez más, de un presupuesto bajito, y eso es algo que se hace notar cuando tienes el control en las manos, no es tan preciso. Antes os hacía una comparación con Uncharted. En ese aspecto está muy lejos de darte a la satisfacción jugable y la respuesta que te otorga un Uncharted. Lo mismo sucede con su sistema de control o con su sigilo, donde la inteligencia artificial de los enemigos, ya os puedo adelantar, que es ese tipo de inteligencia artificial en el que estás escondido a 22 centímetros del enemigo, en la hierba alta y no te ve ni a la de tres. Y es una pena, porque la verdad que la inteligencia artificial aquí es fundamental, dado que precisamente cada enfrentamiento contra hordas de enemigos en un escenario que ya está preestablecido, es como una especie de puzzle a resolver, que lo puedes resolver de muchas maneras, pero que es fundamental aquí que la inteligencia artificial funcione. A ver, no es que sea nefasta, quiero aclararlo, pero es verdad que tampoco es la mejor de las IAs respecto a los enemigos que hayamos visto. Entonces sí, es un juego que tiene sus más y tiene sus menos, pero que, ya os lo adelantó, su mayor potencial está en su mecánica jugable de poder trasladarnos a ese otro universo paralelo, a esa especie de default, donde vamos a poder, como digo, hacer todo tipo de virguerías con los enemigos, atacarles sin ser detectados, poseerles para que hagamos, como digo, un efecto en cadena, engañarles de alguna forma para pasar desapercibidos, ya como digo, como cada jugador quiera. Y por supuesto, la narrativa del juego, donde se ve desde el inicio que el personaje de Haruna es un personaje que tiene muchísimo carisma, y ya no solo carisma, sino una gran importancia y carga narrativa. Es decir, se ve que es un juego que va a estar cargado de drama, que va a estar cargado de momentos muy potentes, pero que, por otro lado, tampoco es como que abandone esos momentos más distendidos y esas conversaciones un poquito más graciosas, e incluso te diría que naturales con los diferentes personajes. A lo largo de lo que pude jugar, me pude encontrar con un personaje que me acompañó hasta el final de la demo que pude jugar, y lo cierto es que ya son de esos personajes que te cuadran muy bien, que te entran bastante bien, y que, sí, tengo que decirlo, se ve que están muy bien trabajados. Repito una vez más, hay todo un universo aquí escrito, y se nota que a nivel narrativo es como el punto más fuerte a destacar de Unknown 9. Habrá que ver hasta dónde nos lleva Unknown 9, pero es verdad que la historia ya me llama bastante. Tenemos a Haruna, que tiene esta serie de poderes que no conoce del todo bien ni en los cuales va a ir ahondando según progresemos en la historia, y todo empieza cuando el mentor de Haruna es asesinado por otro de sus discípulos, Vincent, que será, digamos, el villano principal de esta historia. Pero como veis, es una historia que abarca como muchísimas facciones donde veremos qué desarrollo tiene todo esto, y si está a la altura narrativamente, de momento, como digo, creo que es el punto más fuerte. No sé yo, y esto es lo que más me preocupa, si el juego llegará a terminarse para lanzarse todo lo pulido que debería. Porque es verdad que jugando a la demo sí que he notado cosas que se sienten que todavía tienen que ser pulidas, que todavía forman parte del tiempo de desarrollo que necesitan, pero es que el juego sale, como digo, en octubre. Y al salir en octubre, es verdad que me preocupan dos cosas. Lo primero, la cantidad de juegos que salen, y si Unknown 9 no consigue destacar entre un mes cargado de lanzamientos, va a ser nefasto para el título, y sobre todo también que lleguen a tiempo para que el juego salga lo más pulido y terminado posible, y no sé yo si les va a dar tiempo a esto. Entonces sí que tengo mis preocupaciones, y es una pena porque de verdad veo potencial en muchos términos mecánicos y jugables de este Unknown 9 que me han recordado, como digo, a Dishonored, o que me han podido recordar a Pleytale o a Banisers. Así que sí, en líneas generales, es un título por el cual todavía estoy expectante a ver en qué va a acabar. Se trata de un título que durará entre unas 12 o 15 horas, sale el día 18 de octubre para PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series X, YS, Xbox One y PC. O sea que lo vais a poder jugar prácticamente en todas las plataformas, menos Nintendo Switch, y además sale a un precio reducido de 50 euros. Esta es toda la información que tengo para compartir con vosotros de momento acerca de Unknown 9, veremos si en el futuro tengo más que contaros, pero lo dicho, es un juego por el cual estoy expectante. Me gustaría que saliese bien porque hay cosas que me han gustado bastante, a pesar de que hay otras que no me han convencido del todo. Veremos en qué acaba la cosa, pero de momento tengo que decir que, oye, puede que este juego tenga algo importante que decir. Gente, espero que hayáis disfrutado. De nuevo, gracias a Bandai Namco por invitarme a probar a Unknown 9 Awakening, y nos vemos en el próximo vídeo. Un abrazo y hasta la vista. ¡Adiós! ¡Adiós!